Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de terror que a pesar del nombre no tiene nada que ver con It o Pimpit Nelo, así que hoy hablaremos de... It Follows, o te sigue, o está detrás de ti. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con Annie saliendo de su casa corriendo y en tacones, luego vuelve a entrar para recoger su bolso y se larga de allí con el coche. Tras conducir llega a la playa, donde llama a sus padres y les dice que les quiere. A la mañana siguiente la chica está muerta y con la pata un poco torcida. Ahora estamos con una rubia genérica llamada Jay, que se está dando un baño en la piscina y que se divierte... ¿ahogando hormigas? Vale. Le interrumpe su hermana Kelly, que la invita a ir al cine, pero la chica tiene otros planes, como cambiar de peinado en cada plano. ¡Eh, cara al random! ¡Se te ha olvidado el error! ¡La pajita del refresco se mueve en cada toma! ¡Pues claro que se mueve! ¿No ves que hay aire? En casa de la chica está su amigo Paul y Yara, la pedorra. ¡Uy, se me ha escapado! Eh, tú, sí, tú, al que te gusta este tipo de humor inteligente, sí, sí, te estoy hablando a ti. No deberías perderte nuestros vídeos de las movies, que por aquí arriba saldrán unos cuantos. El caso es que vemos que la chica se equivoca tras tirarse el cuesco, que por cierto debe oler, porque vemos que Paul se ha alejado de la chica. Ahora vemos a Jay maquillándose en tiempo real, en tiempo real. Paul, sí amigos, esto dura más de un minuto. ¿Aporta algo a la película? Eh, pues no. ¿Te estás aburriendo? Jay está con su novio en el teatro, y luego juegan a adivinar con qué personas se intercambiarían, y cuando le toca el turno a Hugh señala a una chica de amarillo, a la cual solo parece que ve a él. Así que el tío se pone nervioso y la pareja se va de la sala. Mientras buscaban a la chica, vimos que Hugh puso su brazo por detrás de la butaca, pero al cambio de plano lo vuelve a tener por delante del asiento. Por la noche, Hugh parece estar más calmado, y tras tomarse una sopita vemos a alguien en el fondo que no sabemos quién es, pero al que enfoca la cámara sutilmente. Al día siguiente, Jay habla con su hermana y le cuenta lo que le pasó con Hugh. Pero a Kelly solamente le interesa saber si a su hermana... le hicieron la ITV, ¿eh? Luego Kelly saluda a un vecino que estaba dando un repaso al coche. Eso o su maestro es el señor Miyagi. Por la noche, Jay y Hugh... eh... despeinan la cotorra, ¿eh? Tras el corchete, el muchacho deja inconsciente a su novia y la ata a una silla de ruedas. Hugh le dice que le pegó una cosa mala al acostarse con ella. Esperemos que no se trate de ladillas, y también le dice que alguien le seguirá e intentará matarla hasta que se acueste con otro tío y se lo pegue a ese pobre desgraciado. Es por eso que siempre hay que usar protección. Y no hay mayor protección que la vida de monja. ¡Consejo random! Si no lo hace, parece que esta tía en pelotas matará a Hugh. Y bueno, tras la explicación, se larga de allí. El novio, que creo que ahora podemos llamarlo el ex, deja a Jay tirada frente a su casa. La policía interroga a la chica y luego la llevan al hospital. No sabemos cuántos días después la rubia ha vuelto a clase. Allí observa a una anciana en camisón dirigirse hacia ella. Así que recoge sus cosas y se va del aula. Aunque encuentra a la vieja tras ella en el pasillo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, la abuela se ha teletransportado. ¡Realismo! Jay se va a la heladería donde trabajan su hermana y Paul. Les cuenta lo de la anciana y lo que le dijo Hugh de que algo la iba a seguir. Así que Paul se ofrece como voluntario para proteger a la rubia durante la noche. Parece que alguien ha roto una ventana, con lo que Paul decide avisar a Kelly y dejar sola a Jay. ¿Separarse en una película de terror? ¿Qué podría salir mal? Pues claro, aparece una desdentada con una mamella afuera y la rubia se esconde en su cuarto. Luego deja entrar a Kelly y a Paul, pero luego entra Yara, a la que le sigue algo raro. Así que la rubia se asusta y se va en bicicleta, que es más nostálgico. Y la muchacha se detiene para balancearse en un columpio, pues porque sí, porque es gratis. Kelly y sus amigos se encuentran a la rubia. También aparece por allí el vecino, el cual se ofrece a llevarles en coche para encontrar a Hugh. La muchachada se va a la última dirección conocida del exnovio y entran en la casa. Allí encuentran un sistema rudimentario de alarma compuesto por latas y botellas. Paul descubre unas revistas de mujeres que no tienen dinero para pagarse la ropa, y muchos kleenex alrededor. Seguro que el que la leía le daba mucha pena a la pobreza y lloraba un montón. ¡Pero no toques eso asqueroso! Que a saber si los pañuelos esos tienen mocos y están pegajosos, no lo toques. En una de esas revistas de intelectuales había unas fotos, y reconocen el instituto al que pertenece la chaqueta que llevaba la chica. A todo esto, vemos que algunos kleenex se han movido. ¡Pero qué has hecho, Paul! ¡Te vas a quedar ciego, marrano! Total, que se van al instituto del ex para encontrarlo. Resulta que el transmite maldiciones se llama Jeff Redmond, pero como es muy complicado le llamaremos el Random, y van a su casa. El muchacho les explica de nuevo la historia para que el espectador no se pierda. ¡Eh, Canal Random! Es que esta película es de terror elevado, porque son películas para gente inteligente. ¡Uy, claro! Por eso te lo tienen que explicar una y otra vez, ¿verdad? Y sobre todo esto, ¡inteligentísimas! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Ahora me viene a la cabeza algo que no tiene sentido. ¿Era necesario dejar a la rubia tirada en la carretera en ropa interior? ¿O eso solo para que los niños rata vean algo de carne? A la vuelta, Greg lleva a la pandilla a una casa donde solía quedarse con su padre para ir de caza. Y Jay prepara el mismo sistema de alarma que el de Jeff. Además, el vecino tiene un revólver y enseña a la rubia a disparar. Luego se quedan en la playa, no sé, esperando a que pase algo, digo yo. Así que para no aburrirnos, vemos que la toalla, que está en la silla de Greg, se ha movido mágicamente. Yara se divierte en el agua, y su clon está detrás de ellos. Con lo que agarra del pelo a Jay, y Paul aprende a volar. ¡Eh, que de nuevo se ha movido la toalla de la silla de Greg! La rubia va por el revólver y dispara a la Yara de AliExpress, pero no parece que haya servido de mucho, y se encierra en la caseta. La cosa rara esta destroza la puerta y empieza a cambiar de formas. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te persigo! La rubia consigue huir y subirse a un coche. Por cierto, si la chica se va en avión, yo que sé, a Japón por ejemplo, ¿la cosa random le seguiría andando hasta allí? ¿O es que sabe nadar? ¿Y cuánto tiempo tardaría en llegar hasta ahí? En fin, que la rubia genérica se lleva al coche de Greg y deja a todos ahí tirados, pero por el poder del guión aparece una ranchera y la muchacha se estampa. Jay despierta y se da cuenta de que tiene un brazo escayolado, así que buen sitio para ponerle las redes sociales del Canal Random. ¡Seguidnos en las redes, que son gratis! Por la noche, Greg se convierte en el empotrador del hospital y al día siguiente se busca a una chica random a la que pasarle la maldición. El vecino le dice a la rubia que la cosa rara aún no ha ido a por él y que lleva tres días esperándola. Pero claro, no le cuenta a Jay que le pasa la maldición a otra chotera. La rubia está un poco traumatizada y sigue esperando a que la cosa vuelva, así que entra en su casa y... no pasa nada. Greg quiere ver a Jay, pero esta no quiere abrirle la puerta a nadie y prefiere seguir encerrada. ¡Hombre, no sé! Muy encerrada no estará cuando andaba bañándose en la piscina. Pero lo peor es que Greg no se cree la historia de la cosa esta que persigue a la gente andando y se va. Pues bien que te ofreciste desempolvar la porra con la muchacha con la excusa de llevarte la maldición, ¿eh? Siguen pasando los días y las noches, pero el guionista no nos dice de cuánto tiempo se trata. La rubia ve a alguien romper la ventana del vecino y entrar por ella. Así que la chica se cuela torpemente por la ventana rota e intenta avisar a su amigo. Pero la cosa rara ha tomado la forma de la madre y se carga al empotrador... a su manera. Jay se larga de allí, ya que al morir Greg, la maldición ha vuelto a ella. Inexplicablemente, la rubia sale del coche y pasa la noche durmiendo encima. Pero vamos a ver, ¿por qué te quedas fuera? ¿No estarías más segura dentro? En fin, que la rubia se da un paseo y ve a tres rascasquinas en un barco. Así que se acerca a ellos e imaginamos que les pasará la maldición. A los tres a la vez, ¿quién sabe? Parece que la chica vive encerrada en su cuarto. Lo raro es que no sepamos nada de la madre. ¿Le da igual? ¡Madre del año! La madre del año. Llega Paul, que por si no lo sabéis está enamorado de la rubia y se ofrece a ayudarla explorando la cueva. Pero la chica le hace la cobra. ¡Mirad esa cara de paga fantas! El tipo este tiene una idea. Llevarse a todo el mundo a la piscina donde besó por primera vez a Jay. Y justo antes de irse, la chica ve a la cosa en pelotas sobre su casa. ¡Vaya casualidad, eh! No se nota nada que el guión está forzado. Una vez en el lugar donde está la piscina cubierta saltan la valla del recinto. Pero no sabemos cómo entran al edificio. Pero entran. En fin, que empiezan a enchufar aparatos con la idea de tirarlos al agua para electrocutar a la cosa cuando se meta en la piscina. Y la rubia entra al agua sin tener ni puñetera idea de cuánto tiempo tardará en llegar la cosa esa. ¿Te vas a quedar ahí 20 horas o qué? No sabemos cuánto ha pasado. Pero lo que más me sorprende es que la escayola aguante perfectamente. Y cuando parecía que nos íbamos a morir de aburrimiento, llega la cosa random y empieza a tirar los trastos enchufados al agua. Pero por suerte la idea de electrocutar a alguien en la piscina no funciona. Paul agarra el revólver y la rubia le guía para que sepa dónde disparar. ¡Y le pega un tiro a Yara! ¡Pero esto qué es! ¡No me lo creo, señor guionista! ¡No puede haber alguien tan torpe por mucho que tenga esa cara! ¡Es que es imposible que no viera a su amiga! Kelly tapaba la cosa con una sábana y ahora parece un fantasma. ¡Esto no es ni terror elevado ni nada! ¡No me toquéis los piríndolos! ¡Esto es una comedia involuntaria! Paul le dispara y cae en la piscina, con lo que la rubia intenta salir del agua. ¡Hombre, claro, Paul! ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que no caería dentro? La cosa tiene agarrada a Joey del tobillo y el inútil de Paul consigue darle un tiro en la cabeza. En lugar de huir como haría cualquier persona normal, la rubia se queda mirando la piscina observando una gran mancha de sangre. Así que ahora estamos... no sé, imagino que en casa de Jay otra vez, donde parece que Paul por fin mojará el churro. Y al día siguiente el chaval buscará a una profesional del amor para pasarle el marrón. Y digo yo, vamos a pensar un poco. ¿Por qué no te vas a un país muy lejano? ¿Te buscas una de estas y lo haces allí? ¡Si seguro que lo has hecho miles de veces con esa cara! Es que con la caminata que se tendrá que dar hasta allá, esta profesional habrá estado con alguien, ese alguien con otro alguien y así sucesivamente hasta que llegue la cosa. Y con suerte pasarían años antes de volver a ver al bicho este. ¿Pensar? ¿Para qué? ¡Eh, Canal Random! ¡Pero de esa manera moriría gente inocente! Bueno, vale, muy bien, pero yo me he salvado. ¿Qué más da? Al final, Yara se recupera en el hospital, el Pagafantas y la rubia parece que por fin están juntos, y alguien va detrás de ellos, que puede ser la cosa o puede ser un random paseando. Pero da igual, la película termina así para que nosotros nos inventemos el final. ¡Uh, qué visionarios! Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.